¿Dónde está mi esposa y mi Dios? Yo voy de regreso a mi casa otra vez con mi madre. Voy de regreso otra vez con mi madre. Me acaba de avisar que ha fallecido mi abuelo. Él me acaba de avisar que ha fallecido mi abuelo. Me siento mal. Porque no puede despedirme de él. No hablé con él. Por eso crees que cometiste un error, ¿cierto? Sí, así es. Ahora estoy con él en la casa. Estoy con él en mi hijo. Estoy con él en la casa. Estoy despidiendo de él. Tienes razón. El abuelo ha fallecido. Su cuerpo, sí, tienes razón. Pero él no, Anselmo. Él es espíritu. ¿Quieres preguntar si se encuentra bien en dónde está? Sí. Pregúntale entonces. Porque no he soñado con él desde que fallecido. He tenido uno o dos sueños. Ahora, dirígete al abuelo y ábrale a su espíritu, a su corazón. Y dile al abuelo si se encuentra bien en dónde está. Y la respuesta llega directamente a tu mente. Y veamos qué te dice. Y cuéntame, ¿te desea algo? ¿Ya te ha contestado el abuelo? No lo vas a ver, pero sí lo vas a escuchar. Y tampoco lo vas a escuchar como me estás escuchando a mí. Lo vas a ver aquí en tus pensamientos. Pregúntale, abuelo, ¿estás bien en dónde estás? Abuelo. Abuelo, mi padre. En verdad, creo. Padre, ¿dónde estás? Cámara, ¿dónde estás? Dónde estás. ¿Qué te dice el abuelo, Anselmo? Que está tranquilo. Que está tranquilo. ¿Te das cuenta entonces? Murió el cuerpo del abuelo, eso sí es verdad, pero él no. Ahora pídele un consejo para saber qué hacer con los muchachos. Y veamos qué te dice. Mientras tú le preguntas, yo voy a acomodar tu almohada para que estés más cómodo. Pregúntale a la abuelo y dame qué te dice. Y dime qué te contesta. ¿Qué él platica con Víctor? ¿Qué él platica con Víctor? Pero con Jorge no. Pero con Jorge no. Anselmo, ¿quieres hablar con el abuelo y pedirle que por favor reúne a los ancestros para curar el alcoholismo de la familia? ¿Para que de una vez por todas se acabe? Bien. Pídele al abuelo entonces que reúna a todos los ancestros. A su papá, a su abuelo, a su bisabuelo. Para que curen. Para que retiren el alcoholismo de la familia. El cual me ha lastimado mucho. Y me ha costado mucho cuatro horas. Porque he sido la burla. Y mis amigas. Sin embargo, tengo que cambiar. Porque si cambio yo, tienes que cambiarme. Ayúdame con ellos. Pídele que reúna a todos los ancestros. Ellos están ahí al pendiente de ustedes. Pero necesitamos pedirse. Reúne a todos, por favor. Incluso también. A mi hermano. Que está bien con él. Cometí errores. Y quiero pedirle perdón. Porque en vez de ayudarlo. A sanar. Yo le regalaba botellas. Para sanir. Que me perdone, papá. Porque tampoco. Puedo despedirme. Ahora veamos si el abuelo reúne a los ancestros. A su papá, a su abuelo, a Luis Abuelo. Y de una vez por todas. Se tira en ese vicio tan feo. Ahora esperemos a ver qué nos dice. Si ya están ahí. Y dime ya. ¿Los ha reunido? Si, están todos. Ahí están todos. Si, veo a un tío. Que era yo niño. Veo a un tío. ¿Cómo se llama él? Leopoldo. Ahí está Leopoldo. ¿Quién más está? Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Quién más? No me sé los otros nombres. ¿Pero ellos quiénes son? Hermanos. Los hermanos del abuelo. ¿También están los papás del abuelo? ¿O el papá? Sí. Bien. ¿El bisabuelo también está ahí? Sí, hay una persona muy grande. Bien. Ahora con toda humildad y con todo amor en tu corazón, Eusebio, pídeles a tus ancestros que por favor corrijan, que por favor retiren el vicio que ha lastimado tanto a tu familia. A tus hijos, a tu esposa, habla con ellos para que por favor pidan autorización a la luz y retiren el vicio de tus hijos, porque aunque tú no lo tienes, está ahí presente en la familia. Ahora yo voy a guardar silencio para no interrumpir y tú puedas hablar con ellos. A ver, ayúdenme con todos ustedes. A ver, ayúdenme con todos ustedes. Es muy malo. Es lo que fuiste uno con los padres, yo padecí tu vicio. Más que nada. Te pido, por favor, que les digas a todos que le pidan el favor a Dios para que de donde estén, nos mandes esa bendición a quien me roten. Más que nada. Pero me ha dolido tanto que serviste en mi familia, que a veces estoy diciendo, y te he pedido que vengas por mí, pero tú no quieres. ¿Me dices que no? Ahora escucha qué dicen los demás, el abuelo y el bisabuelo. A ver qué nos dicen en cuanto a tus solicitudes. Lo que te digan, por favor, repítelo para que nos quede bien clarito. ¿Y qué dicen? Que me van a ayudar. Maravilloso. ¿Les quieres? Sí. También está el viejo. ¿Cómo? Mi padre está ahí. ¿Tu padre? Sí. Bien. ¿También le quieres pedir a tu padre que retire el alcoholismo de la familia? Está diciendo que... con mi abuelo. ¿Está hablando con el abuelo? Sí, le está diciendo. Ajá. Nos va a cuidar. Maravilloso. Maravilloso. Eso no pasa. Ajá. ¿Te sientes feliz por eso, Anselmo? Sí. Un poco porque me está diciendo que... ahora me va a cuidar. Porque nunca me cuido. Porque nunca me cuido. Ajá. Anselmo, ¿quisieras perdonar a papá? Yo sé que ya lo hiciste. Pero otra vez lo quieres hacer. Por haberlos abandonado. Porque estuviste solito tanto tiempo. Sí. Te hiciste cargo de cosas que le correspondían a él. Ay, pero... bien. Entonces, ahora que están ahí los ancestros, hazle saber a papá que tú sí lo perdonaste de corazón. Ya sabe. Ya sabe. ¿Por qué? Él sabe... que también lo quise. Sí, él sabe. ¿Se lo quieres decir otra vez? Sí. Sí. creo que hice mucho en el viejo. que ahora... que ahora... que he sentido... tan cerca la muerte... porque me he rodeado... con personas que se han ido de mi padre. sé que él... sé que él... al último... me comprendió. Así es. Al último te comprendió. Y tú también lo comprendiste. Y entonces todo está bien, ¿cierto? Ahora pídele con toda la humildad y con todo el amor... a todos los ancestros que están ahí... presentes... inclusive a aquel viejito que no conoces... acércate y pregúntale... ¿qué es de ti? ¿quién es? ¿qué te dice? Me está tocando la cabeza. ¿me está tocando la cabeza? Ajá. ¿qué me dice que es el papá de mi abuelo? Me dice que es el papá de mi abuelo. Mira qué bonito. O sea, es tu bisabuelo, ¿cierto? Sí. ¿Estás contento de que tengas ahí al bisabuelo? No lo conocía. Sí. Y ahora que la conoces, ¿estás feliz? Sí. Mira qué bonito. Abrázalo, siente su fuerza, siente su amor. Pregúntale si siempre ha estado ahí. ¿Por qué hasta ahora...? ¿Por qué hasta ahora te conozco? ¿Por qué hasta ahora te conozco? ¿Y qué contesta el bisabuelo? ¿Y qué contesta el bisabuelo? Me dice que él falleció antes de que yo naciera. Bien. Ahora dile al bisabuelo que por favor ayude a la familia. Que necesitas que retire ese vicio tan feo que casi les ha costado la vida a tus hijos. ¿Qué tal? Abuelo... Ayúdame de dónde está. A que pueda yo entender a mis hijos. Y apóyame. Y dime qué palabras vamos a sacar de mi boca Para ayudarlos A que se cubren de esa bendita, ¿verdad? Ahora escucha qué dice Luis Abuelo Gracias ¿Y qué te dice? Dice que está viendo por ellos Me dice que está viendo por ellos ¿Y qué él me va a decir? ¿Cuándo y a qué horas? ¿Y cómo? Él me va a decir cuándo, a qué horas y cómo ¿Cómo los voy a ayudar? ¿Cómo los voy a ayudar? Bien ¿Quieres decirle que renuncias a tu mal carácter? A esa que tú le has llamado neurosis, Anselmo Se quiero renunciar Dile a tu bisabuelo que hoy quieres hacer eso Seguramente que él también te puede ayudar Que abuelo que a veces proyecto Y que no me va a ayudar a ser una persona de bien Porque no sé a quién Porque no sé a quién De todos ustedes Heredé Ese carácter Pero quiero renunciar a él Para cambiar Y tal vez Y tal vez Ayude un poco A sanar A mi familia Y vean Y vean Y noten mis hijos Que quiero Ayudarlos Ayudarlos Porque siento que a veces Me rechazan Me rechazan Ayúdame Creo que estás ahí Cerca de ellos Tal vez Tal vez más acércate Ahora escuchemos Qué te dice el bisabuelo ¿Le estás hablando al bisabuelo? Sí Veamos Qué te dice Que sí me va a ayudar Me dice Que sí me va a ayudar Me dice Lo menos También mi hermano También tu hermano Te está diciendo eso Sí Mira qué bonito ¿Le quieres preguntar a Ángel Si él estuvo ahí El día del accidente de Víctor? ¿Él lo ayudó? Sí ¿Te dice que sí? Me dijo que sí Estuvo ahí Que sí estuvo ahí Y que no Está enojado Con él Bueno Pero dice que ya Está tranquilo Que ya está tranquilo Es que en la luz Todos están tranquilos Y están en paz En la luz Ahí ya no hay apegos No hay enfermedades Todo está bien Ahora ¿Qué más te está diciendo el bisabuelo? Dime Entre más edad Más jerarquía Por lo menos en el clan Así es de que lo que dice el bisabuelo Eso es Sí ¿Qué más te dice? Que tenga calma Que tenga calma Todos están ayudando Todos te están ayudando ¿Se refiere a todos los ancestros? Sí ¿Eso te hace feliz, Anselmo? Un poco Solo un poco Yo estaría muy feliz ¿Por qué solo un poco? Porque todos me están abrazando Porque todos me están abrazando ¿Y eso no lo hace usted estar muy feliz o qué? ¿Mmm? Sí Ajá Entonces se dice estoy muy feliz ¿No? Un poco ¿Cierto? Mira qué afortunado eres Tener ahí A todos los ancestros O bueno Por lo menos gran parte De solo cualquiera ¿Eh? ¿Te quieres comprometer Con ese abrazo Que estás sintiendo ¿Te quieres comprometer A mejorar tu carácter, Anselmo? Porque ese es trabajo tuyo De nadie más Sí Entonces diles Que hoy te comprometes contigo No con ellos Contigo mismo A dejar ese mal genio Porque los muchachos notan Tu amor Pero el mal genio Es como si les pusieran Un mantel encima Ya no se vio Es como una neblina Que enturbia el amor Te comprometes entonces contigo A dejar Ese enojo Ese coraje Para que no enturbie nada Que todo esté bonito Y dime Y dime qué más hacer Les prometo a todos ¿Eh? Se están riendo ¿Están contentos? Sí Están contentos ¿Están contentos porque ya te vas a quitar ese mal genio? ¿Qué? ¿Eres? Sí Les estoy diciendo que Quiero cambiar Que quiero cambiar Ajá ¿Y qué dicen? El abuelo El abuelo Pancho Pancho Ajá ¿Qué dice el abuelo Pancho? Que está bien Que está bien Pregúntale a los ancestros Si te dan su bendición Para poder mejorar Todo lo que necesites mejorar Y dime si hacen algo especial ¿Están apretando las manos? Me están apretando las manos Ajá ¿Y para qué las aprietan? Me están dando su energía ¿Me dan desenergía? Siento caliente los brazos Ajá ¿Te gusta? Sí Bien Agradecer a los ancestros La ayuda de hoy es siempre Está mi abuelita ahí También está la abuelita También está la abuelita Está tocando la frente Te está tocando la frente Me dice que No se ha olvidado de mí ¿Te refieres a Asunción O a Armelinda? Armelinda Bien Dice que no se ha olvidado de mí Ajá Están todos Son tus ancestros Mira qué bonito Eres afortunado en sermo Ahora que te das cuenta Que están todos Que todos te aman Que te dan la mano Que la abuelita te acaricia en la frente Te comprometes en serio Al cien por ciento con tu corazón A dejar ese mal genio Lo quieres hacer, Anselmo Sí Bien Sí Lo prometo Bien A ti mismo, recuerda A ti mismo Sí Porque los tratos que hagas con ti mismo Eso sí hay que cumplirlos Y ahora solamente Dejarle el trabajo a cada quien Pero siempre poniendo tu mejor parte Ahora pregúntale a los ancestros Si te tienen que decir algo más ¿Qué más puedo apoyar? Pues díganme ¿Cómo? Quiero Ya estará ahí Quiero Quiero Yaooked Gracias, me está diciendo. Me dice el abuelo Pancho que tome las cosas con cara. Me dice el abuelo Pancho que tome las cosas con calma. Que ellos van a estar ahí para cualquier cosa. Que ellos van a estar ahí para cualquier cosa. Mira qué bonito. Ahora sí te sientes apoyado, Anselmo. ¿Te das cuenta que no estás solo? Pregúntale si siempre han estado ahí. Veamos qué te dice. Gracias. Gracias. Que él me salvó de un accidente. Que él me salvó de un accidente. Mi abuelo. Dale las gracias. Siempre ha estado ahí, ¿te das cuenta? Bien. Dígale al abuelo que por favor solicite autorización a la luz para retirar tus enfermedades en medida de lo posible. O por lo menos para que se mantengan en control. Que no se salgan de control. Veamos si es posible retirarlas. Y me dices autorización. Y me dices autorización. No me están tocando el corazón. Siento caliente. No me están tocando el corazón y siento caliente. Me dicen que están tratando de quitarlo. Siento caliente. Siento caliente. ¿Y qué están quitando? Enfermedades. Las enfermedades, bien. Siento caliente. Pon todo a tu mejor disposición para que se vayan de una vez. Porque como ya te comprometiste a mejorar tu carácter, todo tiene que cambiar. El amor cambia todo. La paciencia también. Bien. Ahora pregúntale a los abuelos cuando estés listo para regresar. ¿Y si tienen algún mensaje para Clara o para tus hijos? ¿Y si tienen algún mensaje para Clara o para tus hijos? ¿Ustedes tienen algún mensaje para regresar? ¿No? No voy a estar a ver. No voy a estar. 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 No voy a estar aquí. No voy a estar aquí. No voy a estar aquí. Quiere mucho a mi esposa Y a mis hijos También mi abuelo Les quieres pedir bendiciones para ellos Para tu esposo y tus hijos Gracias 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 ¿Te dice algo más? Sí Que yo quiera mucho a mi esposa Y que la proteja Que la quiere, la proteja Me dice mi abuelo Mi abuelita también Que la quiere mucho Que no sea muy grosor Que tenga paciencia Gracias 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 Ahora les quieres preguntar Si ya estás listo para regresar Gracias 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 Bueno Regresa Gracias 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 O pregúntale a la abuelita Erlinda A ver si es cierto que yo tengo razón ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hay un coscarrón ¿Fue un coscarrón con cariño? Sí Sí Me ha estado dando un beso Mira que bonito Gracias Abuelo Siente el amor Siente el cariño de tus ancestros Anselmo Siempre has estado acompañado Siempre han estado ahí Solo que te estaba faltando Como que Pedir ayuda Ellos siempre han estado ahí ¿De acuerdo? Sí Bien Ahora sí despídete de todos ellos Del abuelo Francisco Del bisabuelo De la abuelita Erlinda De papá De tus tíos De Ángel ¿Quiénes más están ahí? También Jesús ¿Quién más? Mi tía Lela También despídete de ella Dile que siga en su proceso en la luz Y que la paz del universo Los siga acompañando siempre También está mi tía Toria Ajá Muy buena esa ¿Significa entonces que desde hoy Dejas de tener miedo a la muerte Anselmo? Ya que te estás dando cuenta que no existe ¿Cierto? Sí Ah bueno pues entonces ya deja que se vaya ese miedo Todos ellos te van a estar esperando cuando tú vayas Mira que bonito Y así a todos También mis ancestros me van a estar esperando cuando llegue Y eso me hace feliz Tú también te sientes feliz por eso ¿Qué? Pero todo en su momento Nada de andarle pidiendo al abuelito que te lleven y nada que es eso Si no la abuelita te va a dar otro coscorrón ¿Cierto? Se están riendo Se están riendo Se están riendo Bien Ahora sí entonces despídete de ellos Yo también me despido de ustedes Y deseo que sigan su proceso en la luz Que la luz del Padre los acompañe siempre Ahora sí Anselmo voy a contar del 1 al 5 Y con cada número irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo Al llegar a casa ya a tu lugar de descanso Y pongas tu cabeza sobre la almohada Dormirás muy profundo, profundo Notando de manera natural Que tu carácter se hizo risueño Que cambió para bien Que cambió para positivo Que te sientes totalmente diferente Ligero Contento Que los abuelos están haciendo cargo de los muchachos Ahora lleva tu atención A tu coronilla donde está tu chacra Este chacra llena de luz y cubre, balancea También vamos a llevar la atención A donde está el chacra en la frente Llena de luz Balancea, cubre Llena de luz Llena de luz Llena de luz Llena de luz Y a la altura de los genitales También Anselmo llena de luz y cubre Llena de luz Llena de luz Y siente como Te recuperas, te regeneras Como que te rejuveneces Te sientes acompañado por tus ancestros Feliz, positivo, entusiasta Siempre con la capacidad de ver todo lo bendecido que eres Tres Seguimos regresando Dos, tres Dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo Seguimos regresando Cuatro Seguimos regresando Cinco Despierta Te Tres 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 ¿Ustedes tienen nada? ¿Hasta dónde se fue? ¿Hasta dónde se fue? ¿Cómo se sienten, Selma? ¿Dónde yo estaba? Y aquí es diferente. ¿Cómo era? ¿Hasta dónde se sienten? Que nosotros tengamos la disposición y las ganas y que no nos cansemos porque luego nos cansamos y es normal pues cansarnos pero vamos a retomar el camino otra vez. Cuando nosotros cambiamos el entorno es más fácil que cambie. Platíqueme cómo fue su experiencia que decía el abuelito. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Dónde está? Está muy bien, está tranquilo. ¿Y entonces ya no hay de qué sentirse triste de no haberse separado, de no haberse despedido porque está ahí en agosto? ¿Ya se dio cuenta? Sí. Tal vez el que está mal soy yo. Pues sí. Pero es que nosotros no debemos de recordar sino entonces dónde está el aprendizaje. Si supiéramos todo entonces ya que venimos. No, hay que olvidar eso para venir a aprender y otra vez. ¿Y la abuelita qué tal? ¿Qué le dio el sucoscorrón? ¿Qué le dijo? Ay, muchachos, eso está quieto. No, me dijo que yo me... que no debo ponerme así. Que ella me... que me conoce muy bien, dice, porque me vi con ella una temporada. Ajá. Y le dijo así como que... usted no se anda tan hunda así, ¿qué es eso? No, me dijo que... tal vez tenía un poco de culpa porque me había dicho ella a mí que yo había heredado el mal humor, el genio de mi abuelo. Ajá. ¿Pero qué? ¿Estoy a tiempo? ¿Estoy a tiempo? ¿Estoy a tiempo? Pues claro que sí. Porque además usted tiene las ganas de cambiar. Si no, pues entonces estaría fregada la cosa, pues ni que fuera fuerza. ¿Dicen que a fuerza ni siquiera los zapatos pueden entrar? No entran. ¿Verdad que no? Pues a fuerza no es fácil, no es posible. No, no entran. Cuando las personas están dispuestas, bueno, pues todo se puede. Entonces usted está dispuesto a hacerlo. Sí. ¿Sin culpas a seguir adelante? Espero. Que de mi parte no va... Ah, no, no, nada que espero. Porque sí, la verdad sí, a veces se topa uno con cosas muy fuertes. Sí, yo sé que sí. Pero usted ya escuchó que ellos están ahí, ¿o qué no? Sí. Ah, bueno. ¿Nos recordaron? Pues claro, porque ellos siempre han estado. ¿O qué no? Pues claro que sí. Así es de que ahora, para ponerle todo el amor a las cosas. Verlo desde otro punto de vista. Exactamente, exactamente. No correr. Tranquilo, con calma. Porque si corro no llego. Paso firme. Ah, paso. ¿Verdad? Pasito a pasito, pero firme. Sí, eso me dijo la abuela. Ya estás grande, me dice. Como diciendo, yo vi que sé. Ándale, esa abuela era de armas tomar entonces, ¿no? Sí, eso me dijo. Ya estás grande, cálmate. Eso, muy bien. Es que los ancestros son nuestros angelotes. Ahí siempre están al pendiente de nosotros. Oigan, Selmo, ¿y usted quisiera que compartiéramos esta sesión en internet? Para que vean más personas que sí podemos hablar con nuestros ancestros. que están ahí y que nos cuidan. Pues la verdad, cuando vine aquí, platiqué con mi esposa eso. Ajá. Porque, no sé, si yo mismo he abierto esa cobertura, pero soy una persona que empezó siendo un maestro de primaria. Ajá. Posteriormente, pasé a secundaria. Ajá. Y, me ha cambiado mucho la vida, porque siendo maestro de primaria y secundaria, solo me conocían en un ambiente muy pequeño, que es nuestro centro de trabajo, y los cientos de padres a los que yo atendía a sus hijos. Ajá. Ajá. Pero llevo seis años en donde un servidor, si era desconocido en el estado de Oaxaca, ahorita… ¿Todo el mundo lo conoce? Exactamente, porque el trabajo que tengo es salir de mi oficina y hacer asesoría pedagógica en todo el estado. Ajá. Pues qué bonito trabajo tiene usted. Ajá. Entonces, les llevo todo lo que corresponda a cómo deben tratar a los niños. Ajá. Cómo hacer entender que los niños centren su atención en lo que ellos quieren que se proyecte. Ajá. Entonces, este, le decía yo a mi esposa ayer, le digo, si permito que esto salga, toda la gente está metida en ese espacio. Ajá. Ajá. Entonces, nada más vamos a dejar esta sesión para usted solito y… ¿Quiénes…? Pues eso estaba yo pensando… Why Sara. Un ejemplo… Pero… Lo que usted ha decido, está bien… ¿Quién soy yo para prohibir al mundo que se entere de ciertas cosas que muchos de nosotros desconocemos? Eso es verdad. Muchos, la gran mayoría, desconocemos. Al menos yo. ¿Qué puedo decir? Yo desconozco que se tendría conexión con ellos. Tal vez en sueños, pero no el presente. Yo recordaba los sueños cuando yo era niño. Y ahorita soy un adulto. Mucho, muy diferente. No soy nadie en este mundo para prohibir o guardarme las cosas. Sí, se quiere proyectar. Adelante no hay problema. ¿Quiere autorizar entonces? Sí, no tengo problemas. ¿Por qué? Porque estoy en proceso, tal vez de jubilación. Ya llevo 40 años de servicio. Ya recorrí algo. Un poquito de camino. Y ya tengo 60 años de edad. Entonces pienso que lo que yo puedo ayudar, si este video se proyecta en YouTube, pues llega a haber algún compañero con el que yo trabajo. Y durante alguna exposición, en lo que me falte de tiempo, de que mi jubilación me pregunte, que se siente lo que ellos están viendo, podré decirle, se siente padre. Se siente padre. ¿Y quién no va a sentir padre si están sus ancestros ahí abrazándolo, tomando sus manos, acariciando su cabeza? Me pasaron calentura, caliente. Siento el cuerpo muy caliente. Pues es que era la energía, ¿no? Y también en su corazón, Anselmo, ¿se acuerda? Sí. No, todavía está caliente. Todavía siento que está como hirviendo. Nuestros ancestros están ahí para cuidarnos y acompañarnos. Y este video, eso nos puede aportar hoy. Que están ahí los ancestros, que no estamos solos, que no nos cansemos, pues. Hay que retomar el camino una y otra vez, al fin que estamos acompañados. ¿De acuerdo? Sí. Le agradezco su generosidad. ¿Por qué? Al permitir que se publica. No, al contrario. El agradecido debo ser yo, porque si no fuera por usted, no tendría yo esa paz que necesito. Yo nada más facilité porque los ancestros hicieron lo demás. Yo nada más soy así como que la que va ahí facilitando poquito, quitando una que otra piedrita, y ya los pacientes hacen todo lo que tienen que hacer. Y eso me encanta. ¿Cómo cuánto tiempo cree que lleva ahí, Anselmo? Diez minutos. ¿En serio? Sí, ya se me va a tener que invitar a comer ahí con doña Clara, ¿cómo ve? Adelante, no hay problema. ¿O cómo hace una hora? Sí. ¿Más de una hora? Ajá. Acá ahí. Sí.